¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces pónganle play que aquí comienza la mejor temporada de la historia, la octava temporada de Mecaigo... ¡Terriza! ¡Terriza! Y mis hermanos disfuncionales se mueren de ganas por jugar. Vamos a darle la bienvenida. Ellos son el que sonríe con los ojos, Armando Hernández. ¡El rey de las bajas! ¡Ricardo Margalen! ¡La mamá disfuncional! ¡Mariana Echeverría! ¡La pelirroja más sexy! ¡Mariacel! ¡El que siempre gana por una nariz! ¡Ricardo Basley! ¡El orgullo de Zelaya, el guana! ¡La marroquera de la familia Gaby Platas! ¡Y para esta octava temporada tenemos una invitada divertida, guapa, talentosa y esta es su primera vez. ¡Ella es Karol Sevilla! ¡Sí, no se hizo Karol! ¡Bienvenida! ¡Bájale! ¡Es Karol! ¡Ella es Karol! ¡Karol! 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 ¡Voy a llevar a Arroy! ¡Ay! ¡Ya estás aquí! Siéntense, familia disfuncional, tomen asiento. Ocho años después. Ocho años. Hace mucho no me cansaba tanto en una presentación. ¿Cómo estás, Karol? Bien emocionada. ¡Qué emoción! Hay juego nuevo hoy, Karol Sevilla. ¡Qué emoción! ¿Estás lista y preparada? Estoy lista para pasármela aquí. ¡Eso! ¡Estás en el sillón de la vergüenza! Estoy listísima. ¡Cuadro de honor! Pero mira, debían tener una foto aquí. Ahí la vamos a poner nuestra madrina, Karol Sevilla. Pero la verdad, después de un año, quiero ir deshebrando información. Maricel, pelirroja. O sea, hay que cambiarle, hay que cambiarle. Un rato, un ratito. Estaba recordando el primer programa de la temporada pasada, se te rompió el pantalón. ¿Con qué nos vas a sorprender el día de hoy? No, ya todos están calados. Ahí estás. Calados. Pazme, ¿pero qué sonrisa? ¿Te ves precioso? Y flaco, les gané. Y flaco. ¿Cómo estás, platás? Muy feliz. Oye, te extrañamos mucho la temporada pasada. Yo también, pero vengo ahora sí dispuesta a perder como siempre. ¡Eso! ¡Eso, pues, madre! ¡Buena, pelota! ¿Y tú, Mariana, cómo andas? Pues, embarazada. ¿Embarazada? No, no es cierto, no sé. La única mujer que goza de su embarazo tres años. Tres años de gestión. Ahí está Armandito, Marga, Miguana. ¿Estamos listos todos? ¡Sí! Muy bien. Esta temporada quiero que lleguemos a los tres millones de seguidores en Instagram. Ya estamos cerca. Sí, tres millones. Algunos les puede sonar mucho. No, no me importa. No me importa. ¿Qué queremos? Tres, cuatro, cinco. Llegar a los 20 millones. Sí. Y yo sé que lo vamos a lograr. Por eso, escríbanos. El hashtag del día de hoy es Regresa, me caigo de risa y yo... Por ejemplo, Regresa, me caigo de risa y yo no puedo evitar pensar por qué después de ocho temporadas no hemos arreglado nuestro teléfono descompuesto. Esto ya es un clásico. Es juego de primera temporada. Inicia Margalef. ¿Y quién adivina será? Mariana Echeverría. Sí, ya perdí. Pónganse en fila. Yo le daré el nombre de una película al primero de ustedes, que es Margalef. Uno a uno se lo irán pasando solo con mímicas para que al final Mariana, la globo aerostático Echeverría, me diga de qué película se trata. ¿Están listos? Sí. Muy bien, todos volteando a verme. Mano arriba. Toman distancia. Bajan la mano. Y no volteen hasta que les toquen el hombro, ¿eh? Sí. Eso, muy derechita, Carol, ¿eh? Eso. Derechito. Sí, señor. Tú no tan derechita porque luego se ve como que... Muy bien. Margalef. Esta es la película. Está sencilla. Ya en la casa la gente ya sabe que de ti puede esperar muchísimo y también la quieren adivinar. ¿Estás listo? Muy bien. Diez segundos. Corre tiempo. ¡Ahora! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Está clarísimo. A ver, ándale. ¡Tiempo! 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 ¡Demple! 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 Me parece que al ser una temporada nueva, tenemos que empezar con una bonita apuesta. ¡Sí! No sé qué opine la familia de Funcionar. ¿Qué les parece, sí? No sé, se me ocurre que si ustedes llegasen a ganar, ustedes pueden tuitear desde mi cuenta de Twitter la frase, lo que quieran. La foto que quieran. Me acabo de echar un puni, huele horrible, órale. Tengo inglés sudorosa, también. Pero si no llegasen a adivinar, quién va a tuitear desde sus cuentas de Twitter soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Regresa la línea sin trampas. Mariana Echeverría, volteame a ver a mí, a mí, a mí, aquí, tramposa. ¿Qué entendiste? Vamos deshebrando. ¿Qué fue lo que...? Un perro rabioso. ¿Un perro rabioso? Que ladra así. Por alguna razón ladra así, ¿no? Luego... Explotó. ¿El perro explotó? Pues algo así. Ajá. O sea, ¿qué película es? Eh, puede ser... ¿Puede ser? Transformers. Transformers, porque ahí hay un perro que explota, claro. Transformers. ¡No! Vamos con Karol. Paso al frente, pequeña madrina del amor. ¿Tú qué le entendiste? ¿Qué le entendiste a Pazlich? No. Eres malísimo, primero que nada. Primero que nada, es que no... Pésimo. Porque no diste bien el mensaje. Porque primero entendí como... ¿Una moto? Sí. ¿Y a ti te entendió que era un perro? ¿Quién lo hizo mal? Mira, Pazlich, aquí está tu hija. Que ama a Karol. Te le acabas de caer del pedestal. Se le cayó un ídolo. Se le cayó un ídolo, su papá. Entonces teniste una moto. Ah, pero la moto se transformó como en perro. Ajá. O sea que podría ser transformers. Que se prendía. Ajá. ¿Tú qué película crees que sea? ¿El Rey León? ¿El Rey León? ¡No! ¿Cuándo vieron a Simba prenderse en fuego, Karol Sevilla? Por Dios. ¡Claro! ¿Lo voy a pasar? Ah, porque yo sí sé. Porque tú te caíste del pedestal. ¿Tú sí sabes? ¿Quieres apostar? Sí. Ok. Vamos a apostar siete... Vamos a apostar siete inyecciones de Botox en la cara. ¡Ay! 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 Que mucha gente ha dicho en Twitter que te hace falta. Y que tú ya te pasaste. Ya, mira. No puedo bajar las veces. Solo es el protagonista. A ver, ¿quién es el protagonista? Nicolas Cage. Sí sabes cuál es. ¿Tú qué entendiste que dijo Juana? Que era la calaca esta que ve en la moto que se prende. O sea, ¿cómo se llama? La... ¿A quién sabe cómo se llama esa película? ¡Ay! ¿Cuál, Armando? Ghost Rider. ¡Ghost Rider! ¡No! ¡Botox! 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 ¡Botox por Botox! Para el siguiente programa aquí vamos a traer, aquí se te va a administrar. ¡Botox! ¿Cómo se nota que después de ocho temporadas ya postamos Botox? O sea... Antes era el trago, el punto de la fiesta. Muy bien. No sé en verdad en qué momento se echó a perder todo esto. Vamos a ver, Gaby Platas. Danos la interpretación que según tú te dijo Margaleza. Ajá. ¡Botox! 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 Ok, ok, ok. Ahí me espero. ¡Estás dispado! ¡No hubo latigazos! Ese me lo pasó el guani. ¡Hizo piu piu! Gracias, gracias. Un paso al frente, Armando. Aquí fue donde cayó la popó. Aquí fue donde cayó la popó. Temporada con temporada. Ahí está la popozota. No fue látigo. Fue pistola. Entonces te llegó bien el mensaje. ¿Qué película es? No, espérate. Es que, o sea... No, es Ghost Rider. Así es, Mariana, Margalev, me pasan sus cuentas de Twitter. La película era... ¡Terminator! ¡Tiempo! ¡Qué manera de empezar! ¡Qué manera de empezar! ¡Por culpa de Armando! Ahora necesito que Fazlitz, Karol y Juana saquen al mimo que llevan dentro porque es momento de que pasen a jugar Foto Mímica. ¡Venga! ¡En esta te recuperas, Sevilla! ¡En esta te recuperas! ¡Venga! En la pantalla de allá, que ustedes están de espaldas, Fazlitz verá un objeto o personaje que tendrá que imitar convirtiéndose en él para que sus compañeros adivinen de qué o de quién se trata. Cuando lo logre, cambian de posiciones conforme las manecillas del reloj hasta que se acabe el tiempo. Pero recuerden, no es hacer el objeto. Si fuera una plancha, no es hacer la plancha, es... Convertirse en ella. Convertirse en la plancha. Convertirse en el objeto. El record es de 15 objetos. ¿Está listo, Fazlitz? Objeto en pantalla. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Un canguro, una aspiradora... ¡Iguana! ¡Un camaleón! ¡Camaleón! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Tú eres el objeto! ¡Una lata! ¡Una lata! ¡Una cera! ¡Un refresco de cola! ¡Es carísimo! Ahorita lo está haciendo... ¡Un limón! ¡Excribidor de limón! ¡Excribidor! ¡Cambio! ¡Ay! ¡Un títere! ¡Sí, marioneta! ¡Cambio! ¡Muy mal! ¿Qué? ¡Una casa! ¡Un candado! ¡Cambio! ¡Arte! ¡Correcto! ¡Un rastrillo! ¡Cambio! ¡Un gusano! ¡Un sombrero! ¡Una bufanda! ¡Un pelo! ¡Cambio! 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 ¡Tú eres el objeto! ¡Un... ¡Un gusano! ¡Un rodillo! ¡Un tocino en un sartén! ¡Un trapeador! ¡Trapeador! ¡Correcto! ¡Un tosino! ¡Un marco! ¡Un espejo! ¡Un papaloteo! ¡Una portería! ¡Una portería! ¡Cambio! ¡Cuarenta segundos! ¡Un... ¡Un rastrador de espantas! ¡Correcto! ¡Cambio! ¡Tú eres el objeto! ¡Un... ¡Una campana! ¡Un muñequito de los del coche que se mueve! ¡Un... ¡Abre maraca! ¡Cambio! ¡Marimba! ¡Un... ¡Una... ¡Un ángel! ¡El jorobado! ¡Un ángel! ¡El ángel de independencia! ¡Cambio! ¡Otos! ¡Ciefe! 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 ¡Una casa! ¡Ehh! ¡Una... ¡Una canasta! ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Canasta logró entrar! ¡Sí! 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 ¡Entró! 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 ¡Esto a leer todo lo que... Toda la gente quiere ver ese trapeador, caro! ¡Sí! ¡Fue una cosa! ¡Fue una cosa! El récord era de 15. ¿Ustedes hicieron 14? ¡Casi nuevo récord al sillón de la vergüenza! Familia, estoy muy emocionado por dos cosas. Una, porque estamos estrenando temporada. Y dos, porque está con nosotros Carol Sevilla. Pero el hecho de que esté de buenas no quiere decir que los voy a tratar con pincita. Tú de este lado, Carol. Tengo que admitir que este me daba miedo. Este juego me encanta, Carol. Pónganse en fila, en línea. Sonrientes, los quiero sonrientes. Ha pasado casi un año. Desde la última vez que ustedes, cerrando temporada, me pusieron 19 pincitas en la cara. ¡Qué malos! ¡Qué recoroso! Un berrinchito que haya hoy puede ser catastrófico, Armando. ¿No? Y me gusta ver que hay nuevos aretes en la nariz, Mariacel. ¡Me encanta! ¡Tiene dos días! ¡No me digas nada, no me digas nada! ¡Dos días! Permítame tantito, permítame. Bueno, no me voy a quitar. En fila, en fila, tendrán 10 segundos para escribir en sus pizarrones una pista que haga referencia a la palabra que aparecerá en esa pantalla que tú no puedes ver, mi querida Carol Sevilla. Después, veremos lo que escribieron. Si dos o más repiten respuestas, con el dolor de mi corazón les tengo que poner una pinza en el rostro. Ok. Luego, Carol tratará de adivinar de qué palabra se trata. Si falla, también tendré que ponerte una pinza en ese hermoso rostro. Pero si aciertas, la pinza será para mí. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Cuántos intentos tengo? No, uno. Un intento en cada palabra. Van a ser tres rondas. ¡Ah, sí, qué chiste! Nada más les aviso, la primera ronda, la primera pinza será en la nariz. No sé si fosa izquierda o fosa derecha. No puedes voltear a la pantalla. Primera palabra. Corre tiempo. ¡Ahora! Ah, ¿qué es eso? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Empezamos con Fast Leach. Atención a las pistas, ¿eh, Carol? Ok. ¡Ropa! ¡Ropa! Adelante, Margalef. ¡Tienda! Mariana. ¡Ropa! Me fui por lo fácil. Yo también. ¡Pizza, pizza, pizza! Empieza. Empezamos con nariz. A él no le duele. ¡Ay, ay, ay! Podemos leer en el pizarrón de Mariana que puso Puffis de invitado. Y eso amerita una pinza más. Pero el público lo pide, ¿no yo? Sí, sí. ¡No! Puffis, no. ¡Ah! No, no. No, no. Espérate. ¡Despacito! ¡Ay, no! ¡Acomodo! ¡Acomodo! ¡Por favor, acomodo! ¡Acomodame! ¡Acomodas una! ¿Puedes acomodar una? ¡Ay! Carol, yo me río de nervios. Me río de nervios. No, imagínate yo. Voy contigo. ¡Guana! ¡Rapas! Lo que significa que les pongo una más. ¿Tú te equiviste a eso? A mí me pusieron cada que alguien... Pero eso eran otras reglas. Esta es la octava sombra. Ya no puedo, te lo juro, por favor. ¿Para qué andas chistosita poniéndole puffis? ¡Ay! Se suelta, se suelta. Se me sueltó. ¡Maria Cél! Se va a soltar. ¡Maria Cél! Te quiero mucho. ¡Maria Cél! Yo no tanto. ¡Rapa! Ya no... No, se pide. Se pide de los primeros... Se está soltando. Mira, se está soltando. Se pide los primeros cinco segundos, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Hagamos un trato! ¡Hagamos un trato! Esta, en esta. Y si me vuelvo a equivocar, ya me pones todas las que quieras de este lado. ¡Por favor! No ha cicatrizado. No me convences. Una propuesta más. Si lo pongo del otro lado, ¿qué gano? ¿Mañana mi comida? Sí. ¡Va! Si vuelves a perder, solo te perdonaría si abres el OnlyFans que tantos seguidores quieren de ti. ¡OnlyFans! ¡OnlyFans! ¡Me está llorando! Ya, 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 tampoco, señor cochino, ya, basta. Voy contigo, Gaby Platas. ¡Vestido! ¡Armando! ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Vestido, vestido, ropa, tienda! ¿Cuál es la palabra? ¡Gancho! ¡No! ¡Era probador! ¡Ay! ¡Cado, Sevilla! ¡Qué, pones la ropa en el gancho! ¡Cuarto! ¡Cuarto en una tienda de ropa! Voy a tratar de ser muy amable, Carol. Odia al juego, no al jugador. Tan bonita como de pellizquito. ¡Ay, espérame, espérame! Sí, respira, respira. No es fácil, siendo la madrina, yo tengo que intentar no ponerte una madrina. Mi mamá me dijo estudia. Mi mamá me mima. Mi mamá me dijo estudia, es tu carrera. Niños, no me odian, yo sé que aman a Soluna y Carol se había hecho unos personales. Venga, venga, date, date. Mira, me río de nervios. Date, date. Puede ser en el labio, si quieres. Va, 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 en el labio, en el labio. Porque eres la madrina. Mira, ahí está, leve. Ahí está. Siguiente palabra, ahora. Ay, no puede ser. La siguiente ya va en la nariz, eh, Carol. Sí, ya, venga. Tres, dos, uno. Tiempo, tiempo, tiempo. Empezamos con las pistas. Armando. No, es que... Vértebras. Ay, no. Lomo. Columna. Por favor, no. Por favor. Cervicales. Yo no aguanto más dolor. Y ahí llega la popozota. Yo no aguanto más dolor. Esta va en la ceja. Yo lo termino de escribir. Vértebras. Ahí no dice vértebras. ¡Ya no aguanto el dolor! ¡Porque ya no aguanto el dolor! ¡No te enojes conmigo! ¡No aguanto el dolor! ¿Dónde es? ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Verdú! ¡Lleva! ¡No manches! ¡Lleva! Ustedes se preguntarán ¿Por qué si perdió una vez Faisi trae dos pinzas? Y es que aquí tratamos de que la gente también se instruya, estudie y vértebras. Al ser una palabra esdrújula, lleva acento en la E. Acento que no está. Por lo tanto, Armando, recibe dos pinzas. ¿A dónde vas? Ceja y nariz. No, pero la puntita no. No, no, no va. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡No, no! ¡Vete! ¡Reacomodo en este momento! ¡Reacomodo, reacomodo, reacomodo! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Reacomodo! Estoy llorando y riendo, güey. Nunca había pasado. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! Este juego lo pueden jugar en su casa con el juego de mesa. Me caigo de risa. ¡Cervical! Me quedan dos. Ah, cervical. Cervical. Ahí está la cervical infinito. Dolor infinito. Dios mío. El niño pregunta que si estoy bien. Dile. Dile que no estamos bien. Dile, el niño. ¿Qué le digo? Que no estamos bien. Que nos maltratas. Esto lo pueden jugar con sus papás. ¿Es un berrinche eso? Pero yo les voy a vender las pincitas. ¡Faz Lich! ¡Lomo! No, no es lo mismo. Atrás, atrás. Cálmate, déjame. ¿Acá estoy bien? ¡Ay, rebaba, rebaba! Carol Sevilla. Cervicales, lomo, columna, vértebras, atrás. ¿Cuál es la palabra? ¿Espalda? ¡Correcto! ¡Ah! ¡Correcto! Pero suavecito. Donde yo quiera. ¿Dónde vas a querer? Nomás avísame, nomás avísame. Pero suavecito, Carol. Espérate. Mételo bien porque se va a salir y me está pellizcando. No, vuelve más la nariz. Ay, su madre. Me encanta que hayas venido, Carol. ¡Última palabra! ¡Ahora! ¿Qué? Ay, 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 ay. Hijo, en esta va en la lengua. ¡Esta es en la lengua! ¡Ay! Ay, Carol Sevilla, es que hasta el moco me aflojaste. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ay, es que toca una fibra que me da como estornudo. A ver, empiezo contigo, Fazlich. ¡Pesadilla! ¡Peludo! ¡Ay, Dios! ¡Ah, seas payaso! Así ni se escribe ningún idioma. Saca la lengua. Saca la lengua, saca la lengua. Me vale, me vale. Ajá, es un personaje. No, ni se escribe así. ¿No se escribe así? ¡Ah! ¡Ajumado! ¡Ajumado! ¡No! ¡Juana! ¡Franc... ¡Qué porquería de escritura! ¿Por qué? ¡Frankenstein! ¡Ay, sí es E! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Susto! ¡Susto! ¡Garras, garras, garras! ¡Yo sí lo escribí bien! ¡Frankenstein! ¡Yo sí lo escribí bien! ¡Gracias! ¡Por! ¡Ay, no! ¡Ay, lo borré! No, no, no lo borro, no lo borro. Ustedes se preguntarán ¿por qué si perdí una vez Faisi trae dos pinzas? ¡Hola! ¿Por qué? Porque me gusta cargar una nomás. ¿Dónde va? En la lengua. Señora, va a ver, ¿eh? ¡Ah! 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 En la última ronda, Frankenstein, garras, susto, boo, peludo, pesadilla. ¿Cuál es la palabra? Monstruo. ¡Ah! ¡Ah! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡En la lengua! ¡Hola! ¡Carol! ¡Espérate! ¡En la lengua! ¡7, 6, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Espérate! ¡Ve, ve, ve, ve la nariz, ve la nariz! ¡Tremendo! ¡Tiempo! Me está sangrando Karol Sevilla Yo sé que tú bailas increíble Te he visto, te he disfrutado Pero quiero que le tengas paciencia a Margalev Gabi, Juana y Cel Porque ellos ya son gente mayor Y tienen que ir paso a pasito Sí Un juego que nos ha regalado grandes momentos Donde tiene que ver la disciplina La actitud, el conocimiento Y la memoria Todos tendrán que formar una línea El primero hará un paso de baile El segundo tiene que copiar ese paso Y mostrar uno más y así sucesivamente Hasta que se arme una hermosa coreografía Quien se equivoque se irá al sillón de la vergüenza Así que les pido ahorita en su casa Papás, saquen el celular Niños, grábense Queremos ver sus pasos de baile Jugando con nosotros en las redes sociales ¿Están listos? Sí, señor Muy bien Ay, Gabriela Tu juego, Gabriela Sí Hace tanto que no disfrutábamos de tu glamour Y ahora te enfrentas A grandes atletas de la pista Empiezo contigo, Juana En dirección a la psicodélica De Lonely Fans, Mariasel Te recuerdo que en este juego fue cuando Mariasel nos mostró los cachetes Donde Armando casi se fractura el occipucio Y donde Yurem y tú nos regalaron mortales, flits y hasta squat y split ¿Estás listo, Juana? Sí, señor En dirección a Mariasel Nueva música Nuevos pasos ¡Ahora! Ahí está Caballito Adelántese Caballito Caballito Y Ah, hombros Caballito Caballito Hombros ¿Y cuál propones? Ah, la seducción en la bañera Seducción en la bañera Ajá Hombritos Seducción en la bañera Ah, está enjabonándose Y luego ¡Tiblasio! Cierra, cierra Ok El perreo intenso Adelante, Gaby Caballito Ajá Luego Ahí está, hombritos ¡Y eso! ¡Qué herida! La sensualidad bañándose Luego, perreo intenso ¿Y cuál agregas? ¡Ah, Michael! Ese fue el Moonwalker Adelante, caballito Hombritos Sensualidad en la bañera Perreo intenso El Moonwalker O lo que hizo Gabriela ¡Ah! Y el soldadito de promo ¡Adelante! Ahí está ¡Sí! Hombritos En la bañera ¡Claro! Perreo Ahí está el Moonwalker Soldadito de promo Y ¡Ah! Y el deporrista del Cruz Azul ¡Adelante! Caballito ¡Ve, hombritos! Seducción en la bañera Perreo intenso Luego, Moonwalker Ahí está Soldadito de promo Ahí está El del Cruz Azul ¿Y cuál agregas? ¡Ah! Saludando a los fans Saludando a los fans ¡Adelante! Muy bien ¡Sí! Seducción en la bañera Perreo intenso Enseñando Rayuela Ahí está Luego Soldadito de promo La forrista del Cruz Azul ¿Cómo dice? Luego Ahí está Saludando a los fans Y ¡Ay! ¡El aspersor de agua! ¡El aspersor! ¡Adelante, Platas! ¡Sí! 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 ¡Sí, Platas! ¡Sí! ¡Claro! 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 La forrista de ese Más bien le descansa Luego ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ay! ¡Era algo sexy! Saludando a los fans Amoldando el hielo ¡El hielo! ¿Qué haces? Estás en un festival de música ¿Qué haces? ¡El hielo! ¡El hielo! ¡Sí, caray! ¡Gaby, Platas! Mira, esto me duele en el corazón ¡Aquí anda la vergüenza! ¡Ya, ya, ya! Tampoco ¡Valgalef! Empiezas tú Va En dirección a Karol La princesa Sevilla Nueva música Nuevos pasos ¡Ahora! El clásico Paso base Adelante, Karol Paso base La cumbia Y... ¡Ay! Nadando Adelante Y a nadar ¡Vámonos! Y luego ¡Ay! Sintiendo el agua del jacuzzi Sintiendo el agua del jacuzzi A nadar Ahí está Jacuzzi Y luego ¡Ay! La voltereta de Karate Kid Ahí está Ahí está Nadando ¡Qué manera de nadar! Sintiendo el jacuzzi Karate Kid ¡Ay! Casi se me mata Y luego ¡Ay! Aventando la mala vibra para afuera ¡Adelante, Karol! Ahí está Sí Nadando Nadando Sintiendo el jacuzzi Ahí está ¡Qué barba! ¡Qué movimiento! Y luego Ahí está Karate Kid Y luego ¡Aventando! Karol No puede ser Que es el 31 de diciembre Y Margalef te mande un Vibras para afuera Vibras para afuera ¿Y tú? ¿Qué? Dame los tamales Échame el tamal ¿Dónde está la quesadilla? Échame chilaquiles Es que no es lo mismo Karol ¡Al sillón de la vergüenza! Maricel Sí En dirección a Juana Recuerden Necesitamos suscriptores En la página de Maricel No Nos urgen Porque estamos repartiendo Las ganancias En dirección a Juana Nueva música Nuevos pasos Ahora Exacto Es la pasarela Con pelo Adelante Pasarela Fúmbale Y ¡Ay! Perdón Otra vez La regrese bien Repite Repite No, pero fue concaminado ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué? Fue concaminado Un año Tuvieron Para buscar Cualquier cosa Mira, me hubieras hecho Te lo valgo Me hubieras aplicado En vez de así Nomás que me hicieras así Mira, ya ni el soldadito Con que hicieras así Voy calentando Te lo valgo Pero tú Te salió muy bien Nada más tan fácil y sencilla Juana Así ya De la vergüenza Venga Hubieras hecho Este Hubieras hecho Este Adiós Adiós ¿Pueso contigo Margalet? Nueva música Nuevos pasos Gran final ¡Ahora! Ahí está Hombros Adelante Sí Exacto Y Vámonos Vámonos Que aguantan Adelante Rodillas Me preocupan las rodillas ahí Y luego Ok Pasarela Con ritmo Sí Ahí no Vale Sé que me duele Y luego Ahí está La porrita De Necaxa Sí 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 Ya En ruso Sí Fuerza Rayos Fuerza Rayos Y luego Ay Piruete Y triple Cuatro Ay Cuatro Piruete Cuatro Piruete Y saluda Sí Ay Ay Allá en ruso Ya en ruso Todos Ok Fuerza Rayos Fuerza Rayos Y luego Vuelta Dos Tres Saluda al cielo Venga en el piso ¿Y cuál? Un pata Con squat Un pata Con squat Con squat Un pata Con squat Un pata Con squat Ve la cara De margalepa Sonrisa Y luego para el otro Sí Fuerza Rayos Eso Fuerta Saluda al cielo Venga El pata El pata Show Wow Y luego El camaleón Apareándose Camaleón Apareándose Eso Dos Tres Miro al cielo Bajo Ahí está el panda Camaleón Apareándose Camaleón Apareándose Y luego Vámonos Hasta atrás Hasta atrás Venga Venga Guaraná ¿Dónde está la sonrisa? Venga Guaraná 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 Uno Dos Tres Cuatro Saluda al cielo Me agancho ¿Qué pasó? Anda Camaleón Apareo Apareo Y luego Es un respiro Ese se le llama Un respiro O perreo El perrito Chihuahua Adelante Uno Dos Tres Cuatro Siga al cielo Escuadro Elasticidad Apareo Apareo Luego ¿Y qué viene? Un respiro Porque Chihuahua 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 Y Una Dos Tres Cuatro El torbellino Y brinco Venga 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 Sí se puede Sí se puede ¡Inetaik! Sí se puede Venga Venga ¡Venga Venga 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 Arriba Venga ¡Arriba! 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 Venga ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¿Qué está haciendo? ¡Qué está haciendo! ¡Ahí! ¡Qué está haciendo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sigue! 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 ¡Para tu brinco! ¡Para tu brinco! ¡Para! ¡No puede, vamos! ¡Cabeza! 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 ¡Torbelleno! ¡Sigue! ¡No lo propongo! ¡Ay! ¡Me gusta la sabrosa! 2, 3, 4, 5, arriba, abajo, el panda, apareo, 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 apareo y perrito, exacto, toma un respiro, perrito chihuahua, exacto, bolteretas, el tornado, se levanta, torbellino y las maracas, mueve los hombros, 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 coledregas, ¡Ay! ¡Una cosa horrible! ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡Venga, Marta! ¡No puedes! ¡Ya el ritmo no nos importa, miren! ¡Venga, Marta! ¡Eso, Marta! ¡Venga, levántate! ¡Uh! ¡Eso! ¡Perdito! ¡Perdito, perrito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una caguama desobando! ¡Ya, ya, ya! ¡No dejen que siga, no dejen que siga! ¡Ven! ¡No dejen que siga! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Jefé, váyame, rồi! ¡Eso! 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 ¡Va bien, Marta! ¡Va bien! ¡Va vuelta! ¡Eso! ¡Va bien, Marta! ¡Va bien! ¡Sigue, sigue, vuelta! ¡El perrito! ¡El perrito! ¡Sigue! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Sigue! 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 Sigue, sigue. ¡Ganadora! ¡Vaya Cérez! No puede quedar solo nuestra memoria esta temporada así como... Ay, ¿se acuerdan cuando nos la pasamos? ¿Sabes qué significa eso? Es el momento de la foto, familia. Esto queda marcado por Ever and Ever. ¿Dónde está Mariana para quitarla? ¿Qué? ¿Qué me voy a salir? Una, dos... ¡Ahí está la foto, familia! Una foto familiar más que se une a la ya más de... ¿Qué? Llevamos como 275 fotos familiares. Carol, en el siguiente juego ya sé qué vas a decir. Faisi, a ti nadie te entiende. Antes sí, ahora no. Porque te voy a pedir que vayas con Margalev, Armando y Mariana a que me lleven la contraria. ¡Ay, mi pierna! Hasta ahí llega. Hasta ahí llega, no hay elasticidad. Eso es lo mejor que hago. Llevar la contraria. Yo creo que en esto llevas ventaja. Por lo que me han dicho tus managers y tus papás, llevas años ensayando este juego sin querer. Les daré una serie de instrucciones que deberán realizar, pero haciendo lo contrario. El que se equivoque, se irá al sillón de la vergüenza y así sucesivamente hasta que solo quede una gran ganadora o un gran ganador. ¿Están listos? ¡Listos! Vamos empezando con un cáliz. Empiezo con brazos arriba. Brazos abajo. Brinco hacia adelante, brinco hacia atrás. Digo sí con la cabeza. Te estoy viendo, Sevilla, ¿eh? Te estoy viendo. ¿Por qué tienes las manos abajo? No, porque tú dijiste que ya, que no. Que digamos sí. Era un ensayo. Estoy revisando, estoy revisando. Salto para atrás, salto para atrás. Giro a la derecha, digo no con la cabeza. Es que mi dislexia me dice. A lo que te pasó a ti, le llamamos a hacer un chuponcito. Que es cuando... Vamos a ver la repetición. Ahí está el salto para atrás, salto para atrás. Giro, ahí giro para el otro lado. Y luego vean. ¡Ay, ay, ay, derrame, derrame! Pero en nuestra madrina, eso fue calentamiento. Fue calentamiento. ¡Qué risa! A partir de aquí, ya no puedo ser benevolente con nadie más. Ok. Ay, mi dislexia. Bienvenida, Ser. Brinco para atrás. Brinco para adelante. Brinco para adelante. Brinco para atrás. Giro a la izquierda. Giro a la derecha. Fue calentamiento. Fue calentamiento. ¡Carol Sevilla, al señor de la brecha! ¡Bienvenida! Seguimos avanzando y es que... ¡Me agacho! Es un saltito, un saltito. Igual la cara de Sonso no es necesaria, ¿eh? Brazos arriba. Brinco para atrás. Giro a la izquierda. ¡Grito! Brinco para adelante. Giro a la izquierda. Digo no con la cabeza. Silencio. No más porque vamos empezando y sonó medio a Michael Jackson, pero la otra también más. Como complema. Giro a la izquierda. Brazos arriba. Salto. Grito. ¡Cállala! ¡Armando, al sillón de la vergüenza! ¡Ah! ¡Margalef en una final más! ¡Muy bien, Marga! ¡Viene concentrado! ¡Viene concentrado! ¡Viene concentrado! Pero te enfrentas a la reina de llevar la contraria en su vida. Mariana llevaba dos años queriendo ser mamá porque su esposo quería. Hasta que su esposo le dijo, ya no quiero niños, ¡pum! Se embarazó. Así de efectiva es. ¿Están listos? Sí. Brazos abajo. Brinco hacia adelante. Brinco hacia atrás. Digo no con la cabeza. Silencio. ¡Ah! Salto para adelante. Salto para adelante. Salto para adelante. Giro a la izquierda. Brazos arriba. Digo no con la cabeza. Silencio. ¡Ah! ¡Me estoy llorando! Grito. Silencio. Grito. 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 Silencio. Me agacho. Salto. Giro a la izquierda. Brinco para atrás. Brinco para adelante. Silencio. ¡Ah! Equivócate. Equivócate. Brinco para atrás. Brinco para atrás. Brazos abajo. Brazos arriba. Brazos arriba. Brazos arriba. Brazos arriba. Margalet. ¡Al sillón de la vergüenza! ganadora Mariana Echeverria ¿Qué pasó? Ni peso Ni peso Igual me gustaría poner unas reglas para esta octava temporada Todos pueden saltarme encima menos Mariana No puedo Mariana No alcanzo Mariana Me emociono porque gano Está muy cañón que mira lo mismo que Karol y Karol la pueda levantar con una mano y contigo me revienten las cervicales Mariana Karol me quiero disculpar contigo porque Faslich Armando y Marga son de los que entran empujando en el metro pero eso te va a ayudar cuando jueguen en El Empujón Las parejas son Faslich y Armando y Karol con Margalef Ustedes estarán frente a frente en esta mesa A cada pareja le daré 30 segundos para que me digan palabras que inicien o terminen con alguna sílaba que yo les daré La pareja que diga menos palabras en cada round perderá y como castigo recibirá un buen empujón sobre estas hermosas almohadas sanitizadas con harina Si empatan el empujón será para las dos parejas Jugaremos tres rondas Estos son puntos al doble ¡A jugar! Karol te pregunto ¿Quieres empezar ustedes o que empiecen ellos? ¿Vosotros no? Empiezan ustedes Ok Palabras que empiecen con la sílaba fin F-I-N Corre tiempo ahora Fin Finanzas Finlandia Fin Firulais Finalizar En total fueron ocho palabras Suena fácil Fin Firulais me están diciendo que existe ¡Nueve palabras! Nueve Tienes treinta segundos Palabras que inicien con la sílaba Kra Con la sílaba C X E X No, ya, ya, ya Pos P-O-S Corre tiempo ¡Ahora! Posada Postre Positivo Postularse Posible Pos, pos, pos Postura Posible Positivo No, Dios Posicionamiento Positivismo Pos, pos, oye No, pos, pos Posole No, pos Postre Postura Postura Posparto Pos, pos, parto Necesitaban hacer más de nueve Hicieron Doce palabras Round uno Ganadores Armando y Paches Y aquí es donde yo te pregunto Karol ¿Te acuerdas cuando me pusiste esas dolorosas pinzas en mi rostro? No, no me dejó ni disfrutarlo Vamos a ver la repetición Bien Karol Bien Le estaba hablando Solita Solita Empiezo con Faslich y Armando que ganaron el round pasado Palabras Que terminan con la palabra, con la sílaba Ar A-R Corre tiempo ¡Ahora! Armar Trabajar Empollar Llevar Acaparar Embalsamar Atrapar Amar Alcanzar Sumar Restar Remar Multiplicar ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Mucha charra! ¿Qué pasó? ¿Por qué me cortas mi tiempo? ¡Ahí sigue! ¿Multiplicar? ¡Besar! 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 Es que sonó, sonó Fue el productor ¡13! Suena difícil, pero no imposible ¡13! Más, más No, pero... De una vez Ahí quedó de pellizquito Ok Si hacen 14, ganan Palabras que terminen con la sílaba ¿Nos podemos seguir? Er, sí, pueden ¿Cómo? Er No tiene que ser una a una Si tú tienes dos, tres Y Karol tiene unas, dicen Ah, no ¿Qué pasó? ¿Me estás diciendo algo? No estoy diciendo nada ¡Oh! Sí, dijo algo, ¿eh? Yo lo escuché ¡Oh! Que se vaya a pasear a tu perro Finrulays ¿Qué tal? ¿Que se vaya a pasear a quién? A Finrulays No le levantes Es que... ¡Ay, ay! ¡Ay, qué golpe! ¿Qué? Una Padrín, no me hagan Estos nos van a enojar mucho Gracias, Kelly ¡Obrigado! ¡Obrigado! Pachis, ¿estás bien? ¿Quieres una toalla? En el siguiente bloque Vamos con ustedes Palabras que terminen Con la sílaba E-R Si hacen más de 13 ganan ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Perder Oler Comer Recorrer Extraer Extremecer Ablaster Oler Comer Diarraer Pester Tuvieron Nueve Más el castigo de Fadlich Que costó 5-14 Ganadores ¡Carol y Margalef! Es una nueva regla ¿Quieres decirle algo a Fachis? Pinrulays No lo entiendo Oye Tres Dos Uno Ahora Teatro Kabuki Vamos a ver La repetición Pecado de Oyuki Última ronda Es uno y uno Hasta que uno tarde Más de tres segundos En decir una palabra Y en ese momento Ese equipo será el perdedor Palabras que empiecen Con la sílaba Cos C-O-S Empiezo con Carol Sevilla Luego Fadlich Luego Marga Y así sucesivamente Corre tiempo Ahora Costa Costura Cosmético Coser Comer Cos Costura Costura ¿Cuántas veces vas a decir costura? Digo para saber Tres Tres y ya Ok Cosiendo Costeño Cosméticos Costal Costura Tiempo No Era broma Era broma Pero ya habías dicho Costura dos veces Te di la pinta Este es solo con Ganadores Marga Lef Y Carol Sevilla Le pido a Carol Que pase Carol pasa detrás de Fadlich Marga detrás de Armando Y contamos Todo el público En el foro Súbete En tres Dos Uno Ahora Tiempo Querido momento Es que Mariana Fadlich Guana Y Armando Que siempre Se están quejando De los castigos Bueno Ahora si que si las pinzitas Bueno Ay no Que ahora si los toques Es que ningún chile Les embona Pero ¿Saben cuál si les va a embonar? El que se tendrán que comer Si pierden en cuenta Cuentos Contaré un cuento Lleno de datos Importantes Mientras Guana Cubre con hule El cuerpo de Mariana Echeverría Y Armando Hace lo mismo Con Fadlich Cuando el cuento termine Haré preguntas A los empleados Si el primero que llegue Al botón Y conteste bien Tendrá un punto El que no Tendrá un chile Muy picoso En la boca ¿Qué pasó Mariana? Estoy nerviosa ¿Estás nerviosa? Sí Está bien que lo estés ¿Están listos? Comienza Cuentacuentos Ahora Un 2 de febrero Mientras Jorge y Ana Compraban 32 tamales Para desayunar Jorge recordó Que el 14 de febrero Era su aniversario Por un momento se preocupó Pero luego recordó Que había descargado Shopping Una tienda en línea Donde había miles de productos Con envío gratis Descubrió que ese 2 de febrero Había más ofertas Y hasta 70% de descuento Así que aprovechó las promociones Y un cupón de 200 pesos Compró 15 globos 32 velas Una bocina 3 vestidos 5 pulseras Y luego descubrió Que además tenía 6500 Shopping Monedas acumuladas Y decidió comprar Dos pares de calcetas Para su papá 6 peluches Para su sobrina Que eran 3 Y 9 juguetes Para sus 5 gatos Y sus 4 perros Finalmente Con la garantía de Shopping Sus compras no corrieron Ningún riesgo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Les recuerdo No pueden brincar En cuanto lleguen a tocar el botón Esa persona será la primera en responder Si ninguno de los dos le atina al número Ganará quien más se acerque ¿Qué pregunta, Mariana? ¿Puedo sacar mi mano para defenderme? Para defenderme No, pues para picar el botón estaría bien ¿Por qué las pusiste así? ¿Por qué te tendrías que defender? Saca una, solo una ¡Mano! No es que te voy a sacar una... No le voy a... ¿Por qué te tendrías que defender? ¡Primera pregunta! Y no pueden salir hasta que yo diga ahora ¿Qué día de febrero había más ofertas en Shopping ahora? ¡Paslich! El 14 de febrero El 14 de febrero, Mariana Pues sí, sí, sí la sabía El 14 de febrero ¿Te quedas con ese? Sí, sí Mal, hubieras dicho otra cosa El 14 de febrero el aniversario Pero el día que mejores ofertas había en Shopping Era el 2 de febrero Por lo tanto, ¡gana Fuzzle! Por Sonsa Hubieras dicho 13 Otro, 11 10 o el 2 ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Se me cayó Tengo que limpiarlo ¡Toñito! ¡No! ¡Toñito! Estamos en pandemia todavía, hombre Por Dios, atento A ver, a ver Solo es una mordidita, ¿no? Empezamos con... Mariana, ya no me hables Sana distancia, por favor Sana distancia ¿Puedo decirle? Sana Por si quieren hacer algún meme ¡No! ¡No! ¡Estoy casada! ¡Soy madre de familia! ¿Vas o sigue creciendo? No, ya Hasta aquí, mira Hasta aquí Estás embarazada, sí sabe ¿Qué onda? ¿Estás embarazada? Esto es buenísimo para la gente Voy a enchilar a mi hijo Voy a enchilar a mi hijo A ver Ok No Ahí ¡Ay, qué... Huele ¡Uf! 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 No, te voy a ganar No, pero a ver Hasta que me muestres No, ya me lo tragué Súper tragué A ver Se lo tragó todo Siguiente pregunta ¿Hasta qué porcentaje De descuento había? ¡Me la sé perfecta! ¡Ahora! Ahora, ahora, sí A tu lugar ¡Regrésate! Yo me lo sé Me lo sé Me lo sé Me lo sé Qué triste Qué triste Que no sigan las reglas Me lo sé Me lo sé, me lo sé Pregúntame Y luego pregúntale a Mariana No, yo no me lo sé Así nada más por juego Pregúntame ¡Doñito! ¿Ya viste cuánto pelo Tiene Toñito? No, tiene La pregunta era Sí, yo te he respuesto Respuesto Te he respuesto La regla dice Que como salieron Antes de la hora Quien responda Más cercano Correctamente Morderá Primero yo Pero los dos perdieron Correcto Primero yo ¿Hasta qué porcentaje De descuento había? 70% Mariana 69 Ay, por lo Nada más piensa en eso Ella ¡No! 70% Faslich Correcto ¿Por qué me dejaste contestar Primero a mí? Porque yo salí primero En el no ahora Puntito Ay, ah Qué bien Como pimiento morrón Pero picoso Lo mordiste más cañón Antes como que costaba Más trabajo Que... Pobre de mi bebé En tu conciencia va a quedar No estás embarazada Es panza normal No me quieres No sabemos No sabemos Es buenísimo para... Mariana, no vuelvas a poner la lengua Abre Abre Ahí El chile es buenísimo Para la matriz Uy, uy Este estuvo peor, eh Está picosísimo Picosísimo ¿Cómo se llama? Chilpayotle Última pregunta Atención ¿De cuántos pesos era el cupón que utilizó ahora? ¡Ah, no, no! ¿Ibas bien, Mariana? ¡No, no! ¡No! Ay, no Qué velocidad, Mariana Estás avanzando muchísimo Una Oruga Podrida Ahí está Estoy enchilada y mareada Vamos a ver Fazlich Sí ¿De cuántos pesos? ¿El cupón? Sí Tres Doscientos pesos Doscientos Mariana Doscientos cincuenta Perdiste ¡Ja, ja, ja! ¡Se engañé! El cupón era de... ¡Doscientos pesos ganador! ¡Fazlich! ¡Sí! Pobre de mi bebé Pobre de la rastrón que le metiste Deja todo el chile ahí Dejaste casi casi la placenta Órale La gente pide medio chile No, ya no puedo Sí puedes Tú siempre puedes Bueno, para las trompas de falofio Hasta aquí No puedo Mariana Nada más no eches aire Va, una Soy mujer, soy valiente Claro que eres mujer, eres valiente Me gusta como el chile Con verdad y desamor Con virtudes y... No, más Ahí está Ahí está, ahí está, María Venga Venga, no lo pienses No lo pienses ¿Vais a cortar? Lo hemos mencionado varias veces El problema no es la entrada Sino la salida Ah Ah, 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 ah Chico muchacón Tiempo Es nueva temporada Tiene que haber sorpresas Así que Juana y Maríacel Hoy deben de sentirse especiales Porque les toca estrenar Juego nuevo Así que pasen a jugar Sin globito No hay fiesta Este es... ¿Cómo estás, Katelyn? Bien ¿Cómo va el español? Perfecto Perfecto, perfecto Muchas gracias, Katelyn Perfecto Este es Juego Nuevo Pensando en que seguimos en pandemia Encerrados en casa La abuelita El papá La mamá Los niños Todos lo hemos jugado Básicamente Sin globito No hay fiesta Juana Y Sel tendrán que aventarse un globo Enfrentarse Pero Tienen que evitar que este se caiga Cada que uno le pegue Su compañero deberá responder el golpe Antes de que el globo toque el suelo Si lo saca del escenario O si pega hacia abajo Que no sea el golpe Arriba de la cintura Quedarán descalificado Y el punto sería Para su contrincante Pero si está dentro Y el otro no alcanza a pegarle Perderá esa ronda Después Vendrá otra ronda Donde dos jugadores harán lo mismo Y al final Habrá un reto de ganadores Cada pareja se tiene que enfrentar Para llegar a la gran final Recuerden Que no se vale golpear hacia abajo Esta es la primera Eliminatoria Mariacel Cara o Cruz Cruz Ganó Juana Juana No aventaste nada Mira ya lo viste No Juana ¿Dónde está? Ahí El primer golpe es noble Comienza Primera eliminatoria Y que gana el mejor ¡Venga! Búmbale Mariacel tratando de recorrer el escenario Juana responde con un golpe certero ¡Uy! Ya la hizo mover el mueble ¡Qué bárbaro! ¡Qué reversa! ¡Uy! 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 ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de rescatar la Juana! ¡Se va a salir! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Eso va a suena! ¡Eso va a suena! ¡No! ¡Ganador de la primera ronda! ¡Guana! ¡Ay! ¡Vas a ir a sentarse! ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Pasamos a la segunda eliminatoria! Un encuentro De diferentes personalidades y edades Por un lado, Gaby Platas Por el otro, Karol Sevilla Una Millenial contra una Millonesial Karol Sevilla Karol Cruz ¡Ay! Cruz Cruz, ganaste ¡Clarísimo! Cruz, ahí está La dejamos, la dejamos Primer toque es noble Sin piedad Ok No mercy Venga Comienza y que gane la mejor ¡Ahora! ¡Venga! Empieza, empieza suave ¡Ay! Platas empezó con todo Muy bien Karol midiendo el cardio de Platas ¡Ay! Se la regresó Karol se está viendo benevolente con la Gaby ¡Pum! 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 ¡La gabea aquí el Matrix! ¡Pum! Destruyendo Destruyendo el lugar Ganadora de la segunda eliminatoria Obligando a la Platas A hacer una Maria Cel Con Matrix ¡Carol Sevilla! ¡Carol y Juana! Ha llegado el momento de la gran final. Lo que quiere decir que uno de ustedes pasará a la historia de Me Caigo de Risa como el primer campeón o campeona del sin globito No Hay Fiesta. Sí, señor. Juana, Caro Cruz. Cruz. Cayó cara, ganaste, Carol. ¿Estás lista? ¿Globito? El primer golpe es noble que gana el mejor. ¡Ahora! ¡Búmbale! Es un toma y daca. Me siento en Wimbledon. ¡Mángaselo hasta acá, Carol! ¡Corre! ¡Y sí! ¡Sí! 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 ¡Sí lo tocó! ¡Se aventó! ¡No jugué! ¡Jugándose el físico, Caro en Sevilla! Vamos a ver la repetición. ¡Y vean! ¡Sí! ¡Vean! La tocó mientras se caía, lo que quiere decir que su cadera estaba más abajo que el golpe. Yo iba a tocar, el globo cae y eso significa que ¡Carol Sevilla es la gana! ¡Ya se está acabando el programa! ¡No! ¡No puede ser posible eso! ¡No, Carol, ya! ¡Es inesperado! ¿Por qué? Y hay algo que hace mucho que hace mucho uno decía, ¡ya somos Trending Topic! ¡Guana, te toca jugar con Karol, pero te quiero pedir un favor, en el siguiente juego, pase lo que pase, ¡Guana habla bien! ¡Vente, Karol, tú de este lado, Karol, de este lado mi guana, Guana tendrá un aparato en la boca y le dirá una serie de frases a Karol que tendrá que descifrar. Cada que lo logren, cambian a la frase y así sucesivamente hasta que yo diga tiempo. Al final veremos si logran romper el récord. ¿Están listos? Sí. Frase en pantalla, corre tiempo, ¡ahora! El chicharrón prensado enchiló demasiado. El chicharrón prensado enchiló demasiado. ¡Correcto, cambio! Le colgaron a gelar agio en interagia. Le colgaron... Le colgaron a gelar agio en interagia. Le colgaron a... En... Enar? A gelar. A gelar agio. Le colgaron a gelar agio en interagia. ¡Ah, ya era el cangoso! ¡A gelar agio! Le colgaron a gelar agio. Agio en misericordia. ¡Correcto, cambio! Sacamos 20 bebés del chajoteadero. Sacamos 20 bebés del chajoteadero. ¡Correcto, cambio! 30 segundos. Tienes las piernas con ojeros de chayote. Tienes las piernas con ojeros de chayote. ¿Las qué? Las piernas... ¡Correcto, cambio! ¡20! ¡No soy acto para enjaquetar regalos! ¡No soy acto para enjaquetar regalos! ¡Cambio! ¡10 segundos! ¡Se ingirió la carta del chajel negretado! ¡Se qué! ¡Se ingirió la carta del chajel negretado! ¡Se ingirió! Está clarísimo. ¿Se qué? ¡Se ingirió! ¡Clarísimo! ¡Se ingirió! ¡No! ¡No! ¡Se ingirió! ¡Se ingirió! ¡Se ingirió! ¡Se ingirió a tiempo! ¡No! ¡El récord! ¿También? Sí, señor. ¡El récord era de 10! ¿Ustedes hicieron? ¡12! ¡5 frases! ¡Pero muy divertidas, tiempo! ¡Pero qué diversión! ¡Se ingirió! ¡Se ingirió a tiempo! ¡El arco en el agio! ¡Familia Disfuncional! ¡Les quiero contar algo! A mí siempre me gritan... ¡Faisy, hazme un hijo! La verdad... ¡Faisy, hazme la buena! La verdad... ¿Y saben qué pensé? ¿Por qué no mejor me gritan... ¡Hazme reír! Cientos de millones de reproducciones en diferentes plataformas. Uno de los juegos consentidos de este programa llega a la octava temporada. Hoy nos dividiremos en dos grupos, unos junto a Margalev, otros junto a Faslich. Uno a uno contaremos un chiste y el primero que se ría se tiene que levantar y dará paso al siguiente participante. Empiezo contigo, Ricardo Faslich. Sí, señor. La gente, niños, fans del programa les hacen llegar diferentes chistes a sus redes sociales. Espero que en este año de descanso hayan acumulado los mejores. Empiezo, Faslich. Sí. ¡Hazme reír ahora! Era un güey que tenía una amante tan fea que pensaban que era su esposa. ¡Cambio, Faslich! ¡Cambio, cambio! Un amante tan fea que... ¡Qué barbaridad! Mariana, chorría, no se pueden reír, ¿eh? No, no, no. Voy contigo, adelante. Vamos a empezar suavecito. A ver, échalo suavecito. Porque si no, luego... Sí. ¿Sabes cómo le puso Jaime a su gimnasio? ¿Cómo? Jim, Jim. ¡Cambio, Mariana! ¡Cambio! Solo tú te reíste. ¡Jim, Jim, Jaime! ¡Jim, Jim! ¿Qué? ¿Me estás tratando de decir que a los Jaimes se les dice Jim? ¡James! ¡Jim, Jim! ¡Era James Jim! ¡Jim, Jim! ¡Por James Dean! ¡Jim, Jim, Jim! No, ¿qué porquería? ¡Por mí! Perdón, Carol. Fue contigo, Carol Sevilla. Va. Buenos días. Me gustaría alquilar Batman Forever. No, no es posible. Tienes que devolverla a Tomorrow. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Calma, ahí está. Ahí está, muy bien. Siguen, siguen. Siguen, continúan. Voy contigo, Juana. En el circo, el acto del domador con un cocodrilo con la boca abierta. Ajá. Y el domador llega y se baja y saca su pipí. No. Y pone en la boca del cocodrilo. No, espérate. Cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca. Espérate, ay, 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 ay. Él le besó. Aquí hay niños. Hay niños. ¿Qué le puso en la boca? Le puso... ¡Deme vas! ¡Deme vas! ¡Deme vas! Es muy bonito. ¿Quieren oír el final? Que te lo cuenten en el sillón, porque tú también te me vas. Ahí cuéntaselo, se me van. Te lo cuento acá. Perdón, Carol, no lo pienso permitir. ¿Cómo va a poner? Esto no te hace. Son pipí en la boca de un... ¿Qué? ¡Deme vas! Volteados, volteados. Sí, sí, sí. Bueno, no lo intenten en casa. Perdón, que... Claro que no lo vas. A la otra te me vas, ¿eh? A la otra te me vas. No, pues ya me fui. De por sí no me tienes tan de buenas. Todavía... ¡Parte! ¡Ve, un sapito, párate! Y todavía si creas que se me olvida. Así no has empezado y ni siquiera ya estás amonestada. Perdón, Carol, perdón. No, no te preocupes. Más tienes 12 años, Carol. Sí, Carol, 12 años. Contando... ¡Ana un circo o un gran pipí! Eso no se hace. Armando. Míralo, míralo. Estaba un domador en un circo y vio que estaba Drácula y le dijo, mejor ve al bar de enfrente. Y Drácula llegando al bar. ¿Qué creen que pidió? ¿Qué pidió? Un vaso sanguíneo. ¡Aaah! ¡Qué bonito! Ay, mira, por lo menos... ¡Ay, qué te cuesta! Voy contigo, Carol. A ver. ¿Tienes pastillas para el cansancio? No. Están agotadas. ¡Ay, muy bonito! ¡Muy bonito! Con su pausa, con su atención. Quiero hacer un programa familiar. Sí, familiar. ¡Cambio los dos! ¡Cambio los dos! Adelante, Maricel. Margalef, voy contigo, Maricel. ¡Híjole! Llega un niño, llega un niño a la escuela. ¿A dónde llegó el niño? A la escuela. Le dice a su maestra, oiga, maestra, ¿usted me castigaría por algo que no hice? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¡Ay, qué bueno, porque no hice la tarea! ¡Ay! ¡Muy bonita! ¡Regresa a La Plata! Nada más La Plata. Tú sigue pensando en la boca del cocodrilo. Hoy contigo, Mar Galef. Bueno, es una temporada nueva. ¿Es temporada nueva? Y ahora no traigo un consejo de salud. No. Ahora traigo un consejo motivacional. Ay, a Maricel, me encanta eso. Un consejo motivacional. Adelante. Mira. Piensa. Tú tranquila. Si este no fue tu año, no te preocupes. Te va a encantar el que entra. ¡Maricel! ¡Te va a encantar el que entra! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Wow! Yo desde hace cuánto te quería contar de mis primos, Marga. A ver, de sus primos. Sí, que están bien locos y se acaban de cambiar el look así como yo. Ajá. Sí. El grande se hizo rastas. Ajá. Y el chiquito me echas. ¡Te me vas! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Te me vas! ¡Él empezó! ¿Dónde me vas? ¡No, es discriminación! Volte, regresa, Juana. Hombre, qué groser. Hijo, tápate los oídos, mi amor. Perdón, Magalé, vaya, hasta casi se me salió como una vena aquí. Voy contigo, Gaby Platas. ¿Por qué al abuelo le dicen el surfista principiante? A ver, ¿por qué al abuelo le dicen el surfista principiante? ¿Por qué? Porque se fue en la primera ola. ¡Qué fuerte! ¡No! Demasiado pronto, todavía ni acaba. Demasiado pronto para esos chistes te me vas. ¡No! ¿Qué fue, Gaby? Ya no tengo equipo. Ya tu equipo. Regresa, Maríacel. Volteada, Platas, volteada. La primera ola. El abuelo. Voy contigo, Magalé. Es para los tres. Sí. ¿Saben cómo nos podemos dar cuenta que estamos envejeciendo? ¿Cómo? Cuando una carcajada termina en tos y se te chispon, pun. ¡Cambio, cambio, cambio! Regresa, Gaby Platas. Voy contigo, Fastly. Doctor, doctor. ¿El desmayo que tuve fue muy grave? ¿Cuál, doctor? Soy San Pedro. Eres el abuelo. Eres el abuelo. Eres el abuelo. Voy contigo, Echeverría. El otro día empecé a consumir piedra. Porque a mi mamá ya le dio flojera limpiar los frijoles. ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Quítate, hombre! Voy contigo, Karol Sevilla. Hola, soy celíaca. Encantado. Yo, Antoniaco. ¡Qué bonito! Adelante, Armandaco. No, estaban dos compadres y le dicen... Hola, compadre Margarito. ¿Qué pasó, compadre Isabel? ¿Isabel? ¿Isabel y Margarita? ¿Qué pasó, compadre Margarita? ¿Qué pasó, compadre Isabel? Me dicen que aguante usted mucho pigante. Coma estas enchiladas con todos los chiles del mundo. Pruébelo. Se los come el compadre. Y empieza... Vale, si están bien picosos. Se me están saliendo los mocos. Eh, por el chile. No, por la nariz. A la otra. Amonestado, ¿eh? ¡Cambio, cambio, cambio los dos! ¡Amonestado! Voy contigo, Maricel. Es un juego. Ajá. Un jueguito para empezar esta temporada ocho. Yo voy a decir una frase y ya nada más ustedes dicen la misma. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, no, no, no! ¡Es paraguana! ¡Es paraguana! ¡Es paraguana! ¡Sí, sí! Que no te dé miedo, Faisy. No es miedo, es precaución. ¡Ah! A mí me hace como miedo. Ya aprendí, ya aprendí la lección. ¿Segura? A ver, a ver, pues, ¿cómo es? O sea, yo digo una frase y ustedes la dicen igual, pero en diminutivo, lo último. O sea, yo soy el más alto. Yo soy el más altito. Soy el más... Gordo. Soy el más gordito. Soy el más flaco. Soy el más flaquito. Soy el más capo. Soy el más capito. Ay, ya te extrañaba Ya me voy Del moro Pero del moro No, sí, te me vas del moro Con tu omnipad Ahora sí piensa en abrirlo Porque aquí ya no vas a cobrar Te me vas Y que nos traiga las ganancias Es cierto que comparta Que nos traiga las ganancias En este momento cancelo mi suscripción Te me vas Sí, se puede, se puede El más capo Voy contigo, Gaby Platas Oye, ¿qué signo soy de acá la eres? Pues, como de qué me ves cara Oye, ya, Gabriel, cambio ¿Qué te pasa, Gabriela? Guerra de chistes ¿Le quiere quitar el lugar a Mariasel y Mariana? ¿Qué te pasa? No, yo no digo que no serían Canal 5 Estuvo fuerte Pero ya es tarde Más o menos Voy contigo, Juana Está un borracho arriba de un poste Está agarrado así ¿Un borracho? Un borracho Y le grita el oficial ¡Señor! ¡Baje de ahí! ¡Inmediatamente! Entonces se baja ¿Qué pasó, oficial? Mendoza Mendoza, ¿eres tú? ¿Quién es usted? Soy yo, Mendoza ¿Quién es usted? Soy yo, que no te acuerdas de mí ¿Quién es usted? Pues el que estaba arriba del poste ¿Qué te cuesta, Platas? Última ronda Faslich, voy contigo Sí Sí A Melón y Melames ¿Eh? ¿Melón y Melames? ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, sí, sí Sí Se les cayó su primer diente Ay A Melón le decían El túnel del tren Y Melames el chimuelo Uy, automón Bueno Bueno Ok Cambio, cambio Última ronda Última ronda Carol contra Marga Marga contra Carol Carga Margo Voy contigo, Margaler Estaban dos cuates, ¿no? Estaban con unas copas de vino Bien acá Y uno le dice Oh, dice mi mujer Que este vino combina muy bien Con el queso Se dice marida Ah, dice mi marida Que el vino combina muy bien Muy bonito Muy bonito Último chiste, Carol Adelante Va un señor al doctor, ¿no? Y le dice Doctor, ayúdeme No sé qué tengo Tengo pelos por todos lados Tengo pelos aquí en la frente En los brazos En las manos En los pies Por favor, dígame ¿Qué padezco? Y el doctor le dice Señor Usted padece osito ¡Tiempo! 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 ¡Qué bonito! ¿Qué padezco? Padece osito Padece odito Acaban de pasar las fiestas navideñas Y estoy seguro De que Santa Claus Estuvo trabaje y trabaje Por eso Ahora le toca descansar Y toda mi familia disfuncional Nos va a contar Cómo son las vacaciones De Santa Claus Sobre el escenario inclinado ¿Qué te pasó? Venga, Karol Cerremos bonito Pasen, pónganse listos Qué guamazo me acabo de meter Venga, márgale Porque Ay Yo veo una alberca Veo camastros Una hamaca Palmeras Yo siento que el escenario inclinado Está listo Yo pregunto aquí en el foro ¿Están listos? Sí Y allá en su casa ¿Están listos? Sí Bueno, pues entonces Luces Cámara Acción Ha pasado Navidad Y después de tanto trabajo Ha llegado el momento De que Santa se tome Unas merecidas vacaciones Por fin Por fin pasó Navidad Por fin puedo descansar Ay, qué felicidad me da estar en esta playa Después de haber entregado todos los juguetitos Vámenlos Ahí está No hay nadie en este hotel No hay nadie en este hotel que me atienda ¿Acaso? Bienvenido al hotel Marav... Santa ¿Qué? Mira, jamás imaginé conocerte en persona Yo soy tu fan Mira, te ofrezco un traguito de cortesía Hola, bebida Te agradezco Te agradezco, Isamia Gracias Qué gusto conocerte Sí, gracias, gracias Lo que se te ofrezca estoy para servirte Ah, bueno, pues se me ofrece que no me estén molestando Son mis vacaciones, ¿ok? Ok, nadie te va a molestar Yo me voy a encargar de eso Ay, pero con una condición, Santa ¿Qué pasó? ¿Me puedo sentar en tus piernas? ¿Para qué? Si estoy de vacaciones Ay, Santa Y ya con eso nadie te va a molestar Bueno, está bien Véngase para acá Ay, es mi sueño Hecho realidad Me voy a sentar en tus piernas Pero despacio Pero despacio Falta medio Todo eso Ay, Santa Fíjate que yo Fui muy feliz Yo siempre he creído en ti No te muevas tanto No te muevas tanto Que me pones nervioso Y el trineo se me quiere ir para otro lado Y, Santa, escúchame Y entonces tú me trajiste todo lo que yo pedí Mi bicicleta rosa Me trajiste mi muñeca que hacía así Y que hacía así Despacito Y mis pelotas Pero la Navidad pasada te pedí que me trajeras el juego de mesa de Me Caigo de Risa Y no me lo trajiste Entonces yo puse tu foto en mi cuarto Y te clavaba agujas para que te diera chorrillo Y le avienta la bebida en la cara Y te acuchillaba ¿Por qué no me lo trajiste? Tiene limón la bebida Y lo deja descansar Te voy a dejar descansar Ay, Dios mío Ahora entiendo a Rodolfo el reno ¿Por qué trae la nariz roja? Y entra el elfo El duende padrotín ¿Qué haces aquí, Margarito? ¿Qué haces aquí? ¿Margarito? Sí O rutinio, como te llames Santa No te puedes tomar días de vacaciones Es momento de empezar a trabajar para el siguiente año Ya mira más la cantidad de cartas Que ya nos llegaron de niños Que luego, luego se pusieron las pilas Hay que trabajar Hay que trabajar Y Santa se estresa y se desmaya No, Margarito Estos son mis vacaciones No quiero Se desmaya Ay, no Y despierta y se pone de pie, Santa Despierta y se pone de pie Y de repente se estresa y se desmaya ¿Quién se atreve a molestar a Santa? Despierta No, ya desperté Y defiende a Santa del duende Margarito a Macanazos ¡Volteate! ¡Ay, ay, ay! No te preocupes de nada, Santa Gracias ¡Ay! ¡Gracias! No molestes a Santa No molestes a... ¡Si duele! ¡Santa! Y le da una mesa para que pueda trabajar Mira Ahí te puedes sentar a trabajar Muchas gracias Te voy a traer tu regalo del juego ¡Sí! Me caigo de risa ¡Ay, gracias, Santa! Y el duende Margarito se sienta a trabajar Ahorita vengo, ¿eh? ¡Ay! No molestes a Santa ¡Dóndele! ¡Dóndele! Y entran tres niñas jugando con sus pistolas de agua ¡No, niñas! ¿Quién está ahí? Váyanse para allá ¡Dile a descansar! ¡Es Santa! ¡Santa! ¡Y las niñas van con Santa! ¡Santa! 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 ¡Yo extrañé ver! Vemos que la rubia es una arrastrada ¡Santa! ¡No, man! ¡Santa! ¡Yo te quiero ver a Santa! ¡Pásale! ¡Está un poco traqueteado! ¡Ah! Y de repente la niña que parece del juego de calamar le pide un regalo ¡Santa! ¡Santa! ¡Yo quiero de regalo una pelota! ¿Y ya me dejan en paz? ¡No! ¡No! ¡Venda! ¡Oh, bueno! ¡No! ¡Faltamos nosotros dos! ¡No, por favor! ¡Déjate con sedo! ¡Aquí está! ¡Mira, niña! ¡Ahí está tu pelota! Y las niñas empiezan a jugar voleibol Y entonces la otra niña que tiene cuerpo de embarazada le pide más pelotas ¡Eh, Santa! Es que con una pelota no alcanza para todos Y entonces queríamos ver si nos puedes dar muchas pelotas más ¡Sí! ¡Hagamos algo! ¡Sí! ¡Muchas, muchas, muchas! Si se los concedo, ¿me dejan en paz? ¡No! ¡Puanto yo! 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 ¡Más pelota! ¡Puanto yo! ¡Puanto yo! ¡Más pelota! ¡Duk! ¡Santa! ¡Santa! ¡Puanto yo! ¡Puanto yo! ¡Puanto yo! ¡Un puentecito! ¡Qué padre! ¡¿Quién está molestando a Santa?! Ya ¡¿Quién se atreve a molestar a fascinating!? ¡Santa! Niña ¿Estás bien? Ya ¡Así! ¡Así bajo yo! ¡Fuera! ¡Fuera de mi hotel! ¡Váyanse! ¡Santa necesita descansar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Y la saca a cocazos. ¡No! ¡Pum! ¡Ya he robado! ¡Ya he robado! ¡Saltete de ahí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mis cocos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, niña! ¡Ay, ya, Santa! Y lleva a Santa a la hamaca para que se sienta. ¡No! ¡Discúzame por todas las molestias, Santa! A ver, vamos a la hamaca, que relajes un poco. ¡No tengo ganas! De verdad, aquí estoy aquí. ¡Vamos! A ver si lo logramos. Santa, con sus tremendos chamorros, avanza hacia la hamaca. ¡Me acuesto! Y le cuenta un cuento. ¡No! ¡Santa! ¡Ya extendí la hamaca! ¡Espérate! ¡Ya me dolió el lomo! ¡Tienes un poco de sobrepeso, Santa! ¡Ahí agárralo bien! ¡Es por eso! ¡Ahí agárralo bien! ¡Ahí está! ¡Ay! Y había una vez una niña que se llamaba Lulú, vivía en el bosque con su mamá, su papá, su hermanito. Un día tenía mucha hambre y entonces su mamá... ¡Ah, no, mamá! ¡Estoy muy sorprendido porque acabo de encontrar las tres cartas de las tres niñas que no me están dejando trabajar! ¿Qué haré con ellas? ¿Qué haré con ellas? ¡Hay que trabajar! ¡Santa! ¡Estás chiviendo! ¡Y Santa Claus va al camastro! ¡Me está llevando la chiflada! ¡Santa, no digas palabrota! ¡Mi coxis! ¡No me puedo mover! ¡Y entran unos Spring Breakers! ¡Venga, tío! A ver, le voy a servir más, tío. ¡Ándele! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Debe de quedar muy claro que él es mi sobrino! Sí, él es mi tío. Sí. Véngase, tío. Sí, vámonos para acá. Vamos, sobrino. Y el elfo les pide que dejen la fiesta para que descanse Santa. ¡Ay, eso es un cañón, tío! ¡A ver, por favor! ¡Necesitamos espacio! ¡Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar! ¡Hay que trabajar! Y relajan al elfo y lo ponen borracho. ¡Prueba! ¡Shot! 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 Y el elfo se empieza a relajar. ¡Shot! 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 ¡Eso! ¡Venga! Y regresan las niñas y empieza la fiesta de espuma. ¡Eh, eh, 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 eh! Ya mi tío ya sabe. ¡Nosotros también ganamos! ¡Eh, eh, eh! Y todos le dan de beber a Santa. ¡Ahí está! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Santa se pone chachalaco! ¡Mérate! ¡Todos empiezan a bailar! ¡Todos empiezan a disfrutar! ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Pasen todos al escenario y démosle un fuerte aplauso a Karol Sevilla! ¡No pudimos tener mejor madrina después de estar insistiendo mucho! ¡Tenía conciertos, tenía grabaciones! ¡Hoy está con nosotros nuestra madrina Karol Sevilla! ¡Karol, a nombre de este público, del equipo de producción de este elenco, queremos hacerte entrega de este reconocimiento, esta obra de arte que nuestro querido Jesterman nos ayudó a hacer junto con este nuevo escenario inclinado! ¡Agradeciéndote que vengas a jugar con nosotros! ¿Cómo te lo pasaste? ¡Me lo pasaste increíble! ¡Y sigan viendo! ¡Me caigo de risa! ¡Gracias Karol! ¡Este es el primer programa, pero vienen muchos más! ¡Es nuestro programa, es su programa y se llama ¡Me caigo de risa! ¡Suscríbete al canal!